En mi recuerdo vive, desatar la furia y la intimidad Y que de mí no te olvides, pa' despertar de ti la curiosidad En mi recuerdo vive, bebecita dime cómo le hago a ti Me tienes loco desde que te vi, tú sabes más de mí que yo de ti Media desinquieta, pega la mano pa' que guayes la loseta Y aprieta, levanta esa nalga bien coqueta Te besó bien bajito y le meto hasta el infinito Tú mi bebecita y yo tu bebecito Dile a to' tu jevito que yo te trato